Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Mateo Mera y soy parte del equipo de OITES Interfor. Es un gusto saludarles. Antes de comenzar la conferencia queremos comentarles que los micrófonos y las cámaras van a estar apagadas hasta el final de la sesión, de manera de garantizar que las ponencias no tengan interrupciones. Pero también recuerden que tienen a disposición la opción de interpretación en la barra inferior del Zoom para escuchar las presentaciones, tanto en español como en portugués. Hoy vamos a tener el gusto de contar con María Cristina Ferreira, Coordinadora de Educación Formal del SENAR, y también con Larisa Ariasousa, Asesora Técnica del SENAR. Recuerden que las preguntas se realizarán vía chat y luego las trasladaremos a los expositores sobre el final de la conferencia. Por último, quiero desearles que disfruten la sesión y los dejo ahora con Anne Caroline Postuma, que es directora de OITES Interfor, para que brinde unas palabras de bienvenida. Adelante, Anne. Gracias, Mateo. Buenos días, buenas tardes. Es un gusto saludar a todos y todos presentes y darles la bienvenida a esta videoconferencia sobre dos temas centrales para la OITES Interfor, que son la formación a distancia luego de la pandemia COVID-19 y la formación dirigida a pobladores y emprendimientos del medio rural. SENAR, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje Rural de Brasil, es una de las instituciones miembros de nuestra red que tiene su trabajo centrado específicamente en la población rural. SENAR es parte de nuestra red desde sus orígenes y siempre mostrando su vocación por compartir y cooperar. Como sabemos, la pandemia de COVID-19 y sus efectos para el mundo laboral han sido enormes en nuestra región, así como también lo fue para la formación profesional, donde vimos en 2020 la suspensión de alrededor de un 90% de las acciones formativas presenciales y la urgente necesidad de innovar y adaptar las metodologías y mecanismos para continuar con la oferta formativa y el apoyo a emprendimientos en momentos de urgencia. Pero el desafío fue aún mayor de mantener la oferta formativa para aquellas poblaciones que no tienen un acceso a internet adecuado o que viven en zonas alejadas. Así, en este contexto, agradecemos al SENAR y su equipo de trabajo por su compromiso por compartir hoy con todos nosotros lo que fueron sus aprendizajes y desafíos enfrentando esta situación tan particular que nos tocó vivir. Durante el evento vamos a contar con la presencia de María Carolina Ferriera y Larisa Arias Sousa, asesora técnica, y ellas van a compartir con nosotros la experiencia desarrollada por SENAR, sus aprendizajes, valoraciones, ventajas y desafíos de esta modalidad para la formación profesional, técnica y tecnológica de las personas que viven y trabajan en el campo. Así, voy a pasar la palabra de vuelta a Larisa y Carolina y esperamos aprender mucho junto a ustedes y generar un espacio para el debate, reflexión y aprendizaje colectivo sobre la formación profesional para esta población rural. Gracias, Ana. Larisa, adelante. Buenas tardes a todos. En nombre de la Directora de Educación y de Promoción del SENAR, quería agradecer la participación de todos ustedes y quería comentarles un poco sobre nuestras acciones. Las oportunidades de formación profesional para trabajadores y productores, RENAR. El SENAR está presente en todo Brasil, en las 27 administraciones regionales, una en cada capital, en cada estado de la federación y también en el Distrito Federal. Además, también está presente en la Administración Central en Brasilia, que es de donde estoy hablando ahora. Tenemos 30 años de trabajo efectivo, de capacitación y promoción de la familia rural, contribuyendo para el aumento de los ingresos, de la productividad y de la calidad de vida de las personas en el campo. Bien, la formación profesional rural a distancia, voy a traer los antecedentes brevemente. Empezamos a trabajar con esto en 2010. Entonces, desde 2010 ya estamos trabajando en acciones de educación a distancia para el público rural. Es importante mencionar un programa lanzado en esa época para la inclusión digital de las personas, que enseñaba desde entrar a un sitio web, hacer un mail, utilizar las herramientas de Word, Excel también, y también para digitar. Entonces, empezamos esta propuesta de incluir a las personas en el medio rural desde el 2010. Un programa que aún hoy existe, es tanto presencial como a distancia. Y hemos avanzado en varios temas, principalmente en el área que... Con corte, también de leche, con recursos, con nuevos cursos, con recursos de audio, de video y también interactivos. Hoy, luego de 12 años, ya tenemos disponibles 114 cursos gratuitos para la población del medio rural, todos con tutoría y con monitoramiento, o sea, con soporte pedagógico para que logren iniciar, permanecer y concluir en estas acciones de educación. Con la pandemia, observamos que la demanda aumentó mucho. Los cursos a distancia aumentaron. Entonces, en 2022, tenemos la propuesta de alcanzar 300.000 matrículas y vamos a tener este propósito, esta meta, para el 2023 también. Actualmente, con respecto a la pandemia, en cada uno de los estados que yo mencioné, ya hay acciones que están dirigidas a la educación a distancia, y en la educación central siempre estamos apoyando y promoviendo que se haga esta oferta a distancia, pero que se mantengan también la presencialidad y principalmente que estén integradas en una oferta de enseñanza híbrida. Entonces, bueno, hecha esta breve presentación de nuestros antecedentes, voy a traer aquí algunas novedades. Hace poco nosotros presentamos nuestra nueva portal de educación a distancia, ahora tenemos cursos por WhatsApp, dos cursos tenemos por WhatsApp, un nuevo ambiente de estudio, un ambiente virtual de aprendizaje, también cursos para formación de los agentes del SENAR, y también en el portal tenemos un servicio de atención de chatbot. Bien, los cursos de WhatsApp que mencioné son sin tutoría, son conceptos básicos de la organización de la propiedad rural, gestión de la actividad agropecuaria, y cursos de producción, con una carga horaria de, los dos duran más o menos tres horas, y una duración de diez días para que la persona pueda realizar el curso. Tienen imágenes, test, estudios de casos, material de apoyo, todos con certificado también. Entonces, utilizando el WhatsApp, que es una herramienta presente en la vida de la mayoría de la población, tiene un acceso muy fácil y a la mano, entonces es una oportunidad de poder expandir la educación hacia la población rural. Y aquí, volviendo un poco al portal, nosotros lo organizamos de acuerdo a áreas de conocimiento, entonces se pueden buscar los cursos por áreas de conocimiento y temas. Es importante destacar que en este nuevo portal también lo organizamos por las soluciones organizacionales por cadena productiva, la bovino cultura de leche. Entonces, estas áreas, estas pestañas que están aquí abajo, van a mostrar todas las áreas relacionadas a la bovino cultura de leche, por ejemplo. Están los 24 cursos, 27 videos y 18 resúmenes. Entonces, nosotros podemos encontrar podcasts, videos, resúmenes o materiales de estudio. Esta es una presentación breve del chatbot que implementamos este año, llamado Aurora, para que las personas que tengan dudas puedan utilizar este medio de comunicación y conversar directamente, ya evacuando sus dudas. Nuestros cursos, en nuestros cursos también intentamos, buscamos formar a nuestros instructores e instructores que aquí llamamos de agentes. Entonces, la formación continua de los agentes del SENAR también se hace con educación a distancia, con estos cursos, con esos cuatro cursos que están aquí. Entrenamiento metodológico para instructores, con formación, también como actualización, el curso de actualización del plan institucional y también hace poco lanzamos este relevamiento de la propiedad rural y también está la metodología. Un gran lanzamiento que tuvimos este año fue un trabajo acumulado, que tuvo el trabajo acumulado de 12 años de experiencia y que logramos llevar al papel un paso a paso con la fundamentación de todo el proceso de desarrollo y operación de cursos a distancia, un guía del SENAR que fue pensado para que sea una guía para todas las regionales a fin de que puedan perfeccionar las prácticas y puedan tener todas las directrices de la educación a distancia del SENAR. Aquí están los modelos de enseñanza de las herramientas utilizadas en la educación a distancia del SENAR. Aquí se pueden encontrar videos, podcasts, etcétera. Se pueden hacer también y otros recursos que se utilizan en la educación a distancia, como también desarrollar recursos en la educación a distancia, desde los planos de comunicación y orientación para la difusión de los cursos, desde qué nombre ponerle hasta cómo divulgar esos cursos. La oferta, la operación de los cursos en la educación a distancia del SENAR. ¿Cuáles son los agentes necesarios para poder ofrecer los cursos a distancia? Y también materiales complementarios, como glosarios y referencias bibliográficas también. Las regionales, este link que está acá, es un link de acceso externo para nuestras oficinas regionales, de la Extranet. Bien, y hablando de recursos en educación a distancia, tenemos estos resúmenes que hasta el 2019 se imprimían y se enviaban a los regionales, a los departamentos regionales, pero con el avanzo de las nuevas tecnologías, se empezó a poner a disposición en PDF, en un formato digital. Ahora avanzamos con un formato e-book, como este que estamos mostrando en la pantalla, que también contiene ilustraciones animadas, videos y otros materiales interactivos. Entonces es como un resumen, una presentación modelo con todos estos recursos. Y hay más de 201 títulos de estos resúmenes o libros para difundir. En mayo de 2021 lanzamos el estante virtual de la colección Senar a través de una aplicación que tiene esta cara, esta forma, y está disponible en todas las aplicaciones de Google y Apple. Entonces tuvimos más de 67, cuando lo lanzamos tuvimos más de 35.000 downloads de la aplicación y 67.000 de estos resúmenes. Esta es la aplicación dividida en tres partes. La primera en donde se muestra, digamos, cada cuadernillo con los títulos, el número, la organización que tenemos. Es posible hacer una búsqueda en la aplicación por el nombre, número o una palabra clave. También cómo hay videos en la aplicación dirigidos a temas del sector. Y también hay una inclusión de un tour 360, que voy a hablarles un poquito en otra dispositiva, que también está disponible en la aplicación. Otro lanzamiento cuanto a tecnología es el aplicativo de Senar de la Realidad Aumentada, lanzada en octubre de 2021, que está disponible de forma gratuita en las tiendas de Google y Apple también. Se lanzó como un cuadernillo de la agroindustria, buenas prácticas de la fabricación de alimentos. Es interesante porque tiene una experiencia interactiva y dinámica, y que es llevada a la práctica de una forma operativa, de unos equipos, instrumentos, y un paso a paso de las actividades agropecuarias, viendo el público interactuar con las imágenes y elementos 3D. La aplicación de la colección Senar ya tiene esta evaluación en Google y en Apple, y aquí tengo algunas evaluaciones que también recibimos, y vemos cómo está siendo bien aceptada esta aplicación en el sector. Es un excelente aplicativo para quien quiere ampliar o buscar nuevos conocimientos y aplicaciones en el día a día. Muy buen y fácil acceso, recomiendo, y funciona muy bien, contenido excelente. Esto aquí es el tour virtual en 360, que está presente en la aplicación, pero también se puede acceder por esta dirección que está aquí abajo, a través del website. Yo mencioné cuando hablé de la aplicación, que es una nueva tecnología que posibilita verlo de forma real, y también puede utilizarse por los lentes virtuales. Es un curso que está siendo presentado en este tour de 360 sobre la artesanía, y tiene un proceso de producción hasta el momento en que es finalizado el curso. Fue lanzado recientemente en agosto de 2022, y es una excelente herramienta para complementar las formaciones, o incluso que pueden ser presenciales, híbridas, educación a distancia también. Bueno, les agradezco mucho a todos, la presencia de todos, y estoy a disposición, claro. Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por este momento. Acá estoy hablando en nombre de nuestro director, Andrés Sanz, que como Janet, tuvieron un compromiso en este momento con la dirección general, entonces estamos acá compartiendo esta oportunidad de dialogar con todos ustedes sobre el trabajo del SENAR. Larisa y yo, vamos a presentar entonces nuestras experiencias de inserción de la formación profesional rural, dando entonces, esta es una formación técnica del modelo a distancia, principalmente con algunas experiencias y resultados adquiridos que vamos a mostrarles. Larisa, ¿tú puedes compartir por favor la presentación? Muchas gracias. Bueno, como Larisa ya presentó, nosotros somos un servicio nacional de aprendizaje rural y tengo otra visión del trabajo que el SENAR hace. Es una formación que comprende, además del trabajo de la formación profesional rural, es un trabajo de asistencia técnica gerencial que pasa por todas las etapas del proyecto de trabajar con las personas del campo y para las personas del campo con trabajadores y productores rurales. Tenemos cuidado en ofrecer gratuitamente los cursos de formación profesional, sean libres o carga horaria menores, o también para tener una formación técnica orientada al sector profesional y al sector agropecuario brasileño. Y también el sistema CNA, que también tiene un itinerario, una trayectoria, un camino, un itinerario de formación profesional con oferta de la facultad CNA. Además de ello, tenemos un programa de liderazgo de jóvenes, llamado Jóvenes, que busca atraer y mantener y retener en el campo nuevos líderes del trabajo productivo. CNA joven se llama. Y ustedes observan que viendo pasar todos esos caminos, tenemos la educación a distancia. La educación a distancia, como Larisa comentó, SENAR ya está utilizando ese formato desde 2010, ya es una preocupación traer esa oportunidad y flexibilidad mayor de aprendizaje para las personas del campo. Larisa, ¿puedes cambiarla? En la formación técnica, entonces, SENAR inició la organización de la oferta de los cursos técnicos a partir de la experiencia y ejecución con los cursos de formación continuada, teniendo cuidado en tener un diseño, un proyecto de los cursos técnicos para ser ofrecidos a distancia o presenciales. Los planes de estudio son adecuados a las innovaciones tecnológicas, entonces nosotros tenemos cuidado de primero armar un plan de estudio que tenga que ver con lo que hoy hay en términos de necesidad técnica del sector agropecuario. Y para eso, cada vez que elaboramos, identificamos un perfil profesional y realizamos un comité técnico donde conversamos, dialogamos con los principales agentes de las cadenas productivas del sector agropecuario. Cuando armamos un curso, hablábamos con el productor, con el trabajador, con los investigadores y personas involucradas en la comercialización del producto. Esto para que podamos entender todos los procesos y principales funciones para poder tener las competencias necesarias para que al final del curso las personas tengan las capacidades necesarias para que puedan invertir eso en el sector correspondiente. Entonces, con eso, nosotros queremos devolverle al sector agropecuario brasileño un profesional realmente calificado. Para ello, CENAR también organizó una red educativa, una red de educación. Dentro de esa red educativa tenemos, llamamos de Centros de Excelencias, que son nuestras escuelas, que es más grandes, es un centro de excelencia porque es más grande que una escuela donde tratamos de desarrollar un conocimiento de las cadenas productivas siendo una referencia no solo para la persona, sino para el país como un todo. Y el conocimiento que tenemos ahí, con los métodos, la metodología, con las unidades también, de los centros de excelencia, el contenido, también trabajamos para la oferta a la distancia. Estamos comenzando con la oferta de los cursos a distancia. En 2015 empezamos, comenzamos con una alianza, con una asociación de 19 polos de enseñanza y hoy en 2022 ya estamos con 25 regionales que son responsables por la ejecución de los cursos técnicos a distancia en 193 polos distribuidos en 5 regiones brasileñas. El centro de enseñanza también es un polo de enseñanza. Son espacios sostenibles, o sea, del punto de vista ambiental, son espacios simples, pero con condiciones de trabajo para hacer el proceso de formación. Tenemos recursos naturales y, como mencioné, también cadenas productivas del sector agropecuario brasileño. Podemos avanzar. Aquí tenemos un poco de este espacio que acabé de comentar, la planta base de los centros de excelencia. Son ambientes totalmente planificados, donde queremos obtener al máximo la disponibilidad de luz solar, respetar el uso de la luz eléctrica durante el día. El centro está totalmente aprovechable sobre la utilización de la luz. Tenemos varios lugares que tienen ese tipo de funcionamiento y también hay estaciones para aprovechar bien también la energía solar y también sostiene todos los trabajos en el ambiente escolar del centro de excelencia. Y SENAR también cuida, también, y más hablando de una forma de formato de organización de los cursos, en trabajar una organización de itinerario formativo con posibilidad de salidas, más de una salida para aquel que viene a hacer la formación técnica, después para tener una experiencia, para hacer también continuar la experiencia. Entonces, en la formación técnica también dialogamos mucho con las orientaciones de nuestro órgano máximo de educación, para que podamos tener ese reconocimiento por los organismos competentes, y el profesional pueda salir al mercado reconocido y con posibilidades de actuar en cualquier institución. La organización del itinerario del curso técnico presenta las calificaciones técnicas, cursando todos los módulos al final del total de la carga horaria de los módulos, nuestro alumnos, nuestro alumno, nuestro estudiante, obtiene una certificación técnica, también por los organismos competentes, y también existe para aquel que después quiera continuar dentro de una especialización técnica, ofrecida también por el formato presencial, y también tenemos en formato a distancia. Por favor, Larissa. Larissa, por favor, vamos a tratar. Y ahora vamos a iniciar, vamos a hablar un poco más sobre la oferta de los cursos técnicos a distancia. Los cursos técnicos del Senar son organizados para atender a las personas que están en el interior del país, queriendo se aprofundar un poco más en la complejidad profesional para actuar en el mercado, pero no tengo tiempo y disponibilidad para frequentar las clases regulares de enseñanza que necesitan presencial en todo el país. Y lo que nosotros observamos con oferta de los cursos técnicos a distancia es que realmente llegamos a atender mejor a nuestro público con esta flexibilidad de estudios. Ellos realmente pueden organizarse sin prejuicio de sus actividades profesionales, no pueden trabajar en la plantación, en la coleta, y incluso así tener los horarios dedicados. Incluso así tener horarios dedicados para participar de la formación profesional. Por favor, la próxima. Nosotros también cuidamos, tenemos cuidado en los cursos técnicos a distancia, y ya trabajamos para atender a las características de la población del campo en Brasil con un modelo híbrido en donde combinamos diferentes recursos y tecnologías para apoyar al proceso de aprendizaje. Durante la pandemia, nosotros tuvimos el desafío de trabajar con la formación profesional exclusivamente a distancia, porque durante la formación técnica a distancia, nosotros tenemos momentos presenciales para trabajar para la práctica profesional y también otros momentos a distancia. Durante la pandemia, realmente hubo una dificultad de lograr hacer, tuvimos un impedimento real de realizar las actividades prácticas y trabajamos en el formato exclusivo a distancia con actividades remotas, ahí con el desafío de los tutores, incluso los tutores presenciales no podían estar con sus alumnos, y realmente observamos, vimos alumnos y tutores con algunas dificultades de acceso a las herramientas. Tuvimos en la pandemia algunas entradas, teníamos problemas de conectividad, entonces teníamos que buscar llegar y alcanzar a esas personas de la mejor forma posible. Los pueblos hacían sus esfuerzos intentando imprimir, por ejemplo, el material, porque este alumno no tenía el acceso remoto y no tenía conectividad. Entonces tuvimos esas condiciones durante el proceso, durante el año de la pandemia, principalmente en 2020 y en 2021, ya volvimos con nuestras actividades, y ahora en 2022 ya estamos con todas las actividades, implementando este modelo híbrido con la posibilidad de trabajar con este modelo a distancia, donde utilizamos esos cuadernillos, clases por video, y que vamos ayudando a los alumnos a participar de las actividades en el ambiente de aprendizaje, complementando eso con las actividades presenciales en el polo de educación, en donde el alumno tiene la orientación de un tutor presencial para vivir la práctica de la enseñanza. Aquí tenemos una presentación un poco rápida para ustedes de los cursos que estamos realizando actualmente a distancia en el Senado. El primer curso identificado para atender las características nacionales es el curso técnico para todo este sector, que atendería a la población del campo nuestro primer gran desafío. ¿Cómo elevar un curso que pudiera atender a una demanda nacional? Y el curso técnico en agronegocio que trabaja en la gestión de la propiedad rural fue el primer curso identificado que podría tener esta característica a nivel nacional. Ha sido ofrecido desde ese momento y aún tiene una gran demanda porque trabaja en la organización de los procedimientos para la administración de la propiedad, pero también de la comercialización de lo que se produce allí. El alumno sale de este curso y puede trabajar en una empresa, en el sector de investigación, en la propiedad rural o en la comercialización de los productos. Por favor, siguiente. Tenemos la experiencia con el curso técnico en fruticultura presencial mostró la posibilidad de traerlo al ambiente virtual también. El curso técnico en fruticultura comenzó inicialmente en el Centro de Excelencia de Fruticultura que está en la región de Bahía Joaceiro, donde tenemos una región considerable de producción de frutos. Es, por ejemplo, el principal productor de mango, exportador del Brasil. Entonces, ejecutando la experiencia de este curso presencial allí, lo trajimos para la oferta a distancia. Aquí lo trabajamos de una manera diferente. Sí, después nosotros compartimos la presentación. Aquí tenemos una oferta diferente del agronegocio y esto es importante traerlo para ustedes, traerles esto a ustedes. Y hay que tener cuidado, hacer una distribución de la carga horaria. ¿Qué se hace a distancia? ¿Qué se hace presencial? Considerando las características de los procesos que estamos trabajando, las competencias que estamos trabajando los alumnos. Entonces, el curso técnico en agronegocio es 80% a distancia, 20% presencial. Pero debido a las características de la formación en fruticultura, ya requiere una mayor carga presencial. Entonces, tenemos 70% del curso a distancia y 30% presencial para trabajar el proceso desde la implementación de viveros hasta la implementación de los manzanos y de los campos de árboles de frutas. Y esto es para llevarle al alumno lo que necesita para su práctica. Y en 2022, durante la pandemia, nosotros empezamos a hacer el ejercicio y en 2021 lo diseñamos y lo comenzamos a implementar ahora en 2022, el curso técnico en zootecnia. Entonces, comenzamos con un curso de gestión, entramos en la parte de agricultura, con fruticultura, y aquí entramos en la parte de agropecuaria, que es otra cadena importante del país. El curso técnico de zootecnia busca trabajar el proceso de producción y manejo de animales. Y con esto identificamos la necesidad de trabajar con 60% a distancia y 40% presencial. Entonces, es un curso con un mayor volumen de práctica para que el alumno salga con todas las competencias necesarias para realizar el proceso profesional. La próxima, por favor. Y ahí estamos trabajando ahora. Nosotros finalizamos el análisis, el comité del curso técnico en bosques para ofrecerlo en el 2023. Es otra cadena que ha evolucionado mucho en nuestro país. Nosotros aquí escuchamos a los productores, trabajadores y empresas del sector, investigadores, que trajeron y ofrecieron este curso, diciendo que realmente está siendo demandado para trabajar no solo en el proceso de producción forestal, pero sí también en el manejo en que se tiene hoy la utilización para la integración de la agropecuaria y también la forestación, también en las cadenas productivas de hoy, es muy importante para trabajar con la cuestión de la sostenibilidad también. la utilización del carbón y la reutilización de esto. Entonces, el curso trabaja en todos estos aspectos para que el profesional pueda salir al mercado y poder trabajar en alguna de estas partes de la cadena productiva. Entonces, nosotros trabajamos con la oferta de cursos técnicos priorizando al productor y al trabajador rural. Como ya dije, todos los cursos de formación inicial técnicos del Senar son gratuitos. Entonces, la prioridad es atender al productor, al trabajador rural y al colaborador del productor rural. Nuestro formato de curso tiene una oferta que nosotros denominamos subsecuente dentro de la legislación brasilera, que es para poder participar. No tenemos aún una propuesta específica para las mujeres, pero podemos evolucionar para que sea, para tener una característica específica también. Tenemos, sí, de formación continua. Bien, entonces, como estaba diciendo, es necesario que las personas ya hayan concluido en la enseñanza secundaria de Brasil para participar de los cursos técnicos del Senar. Esta es una exigencia. El perfil de nuestro público aún es mayormente masculino. La distribución está entre 54 a 55 por ciento. Masculino. Y la diferencia de esas son las mujeres participantes. Pero ha aumentado. Ha aumentado la participación de las mujeres en la formación técnica. Ha aumentado mucho. Aquí en la próxima diapositiva les mostramos un poco el ambiente virtual de aprendizaje. Sí, tenemos incluso el caso de una productora que comenzó con nosotros en el Senar la formación inicial y continuada y tuvo una pequeña dificultad de llevar adelante su producción hortifícico-granjera. Y con la guía de la formación inicial conoció más el trabajo del Senar. Participó del proceso de selección. Hoy hace el curso técnico de agronegocios y ya está haciendo muchas modificaciones en su propiedad para ampliar su producción. Entonces hay buenos casos que ya se están dando. Aquí un poco sobre el ambiente virtual de aprendizaje. Nosotros aquí cuidamos que sea accesible. Entonces la cantidad de... nosotros pedimos que la herramienta sea lo más sencilla posible cuando el alumno entra a cualquier herramienta o cualquier recurso o desde una computadora a una tablet o un smartphone. Tenemos también biblioteca, un chat. También hay un tutor presencial. Tenemos monitores que es un equipo disponible para ayudar a los alumnos principalmente con las dudas técnicas u operativas y tenemos una integración entre los sistemas y las herramientas disponibles para el alumno. Entonces el sistema virtual habla, conversa con el sistema que hace control académico y también dialoga con el equipo que hace la selección, el proceso selectivo. entonces el alumno tiene acceso a partir de un único espacio a todos estos sistemas. Por favor, a la siguiente. Aquí les mostramos un poco el material didáctico que mencionamos antes que se le presenta a los alumnos. Nuestras clases por video, videoaulas traen un 10% del contenido total que se trabaja con los alumnos y estas videoaulas traen las declaraciones de los especialistas y para que el alumno lo visualice y para que pueda llegar a este proceso productivo. aquí un poco de una clase práctica del polo de Santa Catarina implementar 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 realizando la implementación de mudas de un video Un poco para ver nuestros números en términos de cómo cenar hoy está en la ejecución de los cursos técnicos. Estamos con un total de 9.000 alumnos que ya tuvieron su certificación técnica. Tenemos 17.000 alumnos entonces que ya también tienen la certificación técnica, su título, actualmente participan de 3 cursos estamos con más de 6.000 alumnos también y 193 podos. En las evaluaciones de satisfacción tenemos 95% de las evaluaciones positivas de nuestros alumnos donde evaluamos desde el trabajo de seguimiento de los agentes monitores material plataformas y también de los coordinadores de los polos de los equipos en un modo general. Aquí un poco para que vean la formación superior que el sistema CNA ofrece. como mencioné anteriormente tenemos una oferta de sistema del CNA que trae para las personas del campo la oportunidad de profundizar y profesionalizarse que comienza con la formación inicial continuada después por la formación técnica y después para aquellos que están interesados si quieran continuar con un curso superior de tecnología la facultad CNA que tiene un formato que no es gratuito ofrece cursos cuatro cursos superiores de tecnología Actualmente como dije son cuatro cursos trabajan la gestión del agronegocio y los cursos son totalmente a distancia gestión ambiental gestión de recursos humanos y procesos gerenciales los cursos permiten obtener un diploma de nivel superior trabajar dentro del sector agropecuario brasileño y actuar también en propiedades empresas también en sectores de investigación y evolucionar después para una licenciatura o un posgrado también una maestría el costo no es muy alto se intenta trabajar con la realidad del productor y trabajador rural para especificarlo y existen varias alternativas para que puedan participar de la realización de esos cursos con una beca de estudio para diferenciar para diferenciar las personas que están vinculadas al campo o a los sindicatos y era y era esto lo que nosotros queríamos presentarles y traerles en términos del trabajo que SENAR está realizando en la formación profesional rural a distancia y estamos acá a disposición claro para cualquier cosa que quieras saber muchas gracias muchas gracias Cristina un gusto y buenísimas las presentaciones antes de pasar a la a la sección de las preguntas quiero aclararles a todos los participantes que las presentaciones tanto la grabación de este video como lo que se vio hoy se va a enviar a través de nuestro boletín así que no se preocupen que se la vamos a hacer llegar a su mail con el mismo mail que se registraron en la sesión de hoy ahora en cuanto a las preguntas nos llegaron muy buenas algunas vinculadas a lo que es los costos algunas vinculadas a las poblaciones así que me gustaría comenzar con una pregunta que que es bastante pertinente ¿no? que es ¿cómo hacen para llegar en las zonas donde no hay servicio de internet? o sea donde la conectividad es súper importante para poder acceder a estos cursos ¿cómo hacen para llegar a esas zonas? y también este ¿cómo hacen para que se interese la población rural en estos cursos? Larissa ¿vos hay que comentar primero? disculpa a primera Larissa ¿tú quieres la primera puedes repetir la primera pregunta? sí, sí, por supuesto ¿cómo accede ¿cómo acceden las personas a un curso que requiere de una conectividad de internet en zonas donde la conectividad no es muy buena? ¿cómo se interese ¿cómo se interese ¿cómo se interese perfecto? algunos saben de la dificultad conexión en el medio en el medio rural lógicamente es una realidad y es una excelente pregunta porque forma parte de nuestra metodología entonces nosotros nos preocupamos en desarrollar los cursos y también desarrollar recursos que puedan accesar de forma online entonces específicamente acá los cursos a distancia y la metodología que también tenemos para la formación profesional de enseñanza técnica nuestros cursos están pensados para estar en el ambiente virtual de aprendizaje y estar disponible archivos en pdf con total contenido del curso para que el alumno pueda estudiar de forma offline y cuando tenga una conectividad entonces puede realizar alguna actividad obligatoria que tiene que ser enviada de forma en línea para que avance en el curso es una forma de que nosotros podamos trabajar con ese público y entender su conectividad también eso vale tanto para los cursos que fueron presentados de la plataforma en el ambiente virtual de aprendizaje también como enviar materiales de pdf que pueden descargar videos que también pueden acceder en sus galerías son formas de que como mínimo de internet sabemos que hay un punto que aquel punto que bueno aquel lugar que puede conectarse un minutito internet entonces puede bajar el material o ver algo para poder dar continuidad a sus estudios también Larisa para la formación técnica nosotros utilizamos como mencioné un modelo donde el alumno puede tener donde también un ambiente donde puede tener la postilla para ir estudiando y también tenemos otra alternativa que nosotros buscamos que es el polo tener un laboratorio de informática para que el alumno pueda en el polo tener ese acceso también si no tiene ese acceso en el local en la residencia en su casa tenga entonces en el polo la referencia el espacio para nuevos equipos de acceso ¿no? Otra pregunta que nos llega si un ciudadano de otro país puede acceder a los cursos de cenar ¿y qué costo tendría para un estudiante? Los cursos de formación inicial que María Cristina también dijo aquellos cursos de formación inicial solo tienen personas para que tengan un registro de personas físicas CTF entonces precisa tener ese registro para poder realizar esos cursos entonces internamente para cenar particular tiene ese registro nacional si Larissa cenar tiene en esa finalidad atender el productor brasileño entonces tanto la formación inicial como la formación técnica es necesario es necesario ser brasileño naturalizado pelo menos o brasileño nacido aquí en Brasil bueno muchas gracias bien muchas gracias tenemos otra pregunta en el chat a ver si la pueden ver es una pregunta de Ana Alen Castro que está en portugués mi portugués es bastante precario pero voy a intentar hacerla dice Ogreso tu programa de aprendizaje en FIC tendría alguna preferencia para continuar itinerario formativo para matrícula a los técnicos buenas tardes no aún no tenemos esta previsión en el formato de entrada de los alumnos hemos trabajado en esto para evolucionar y alcanzar para alcanzarlo es un buen desafío alcanzar esa perspectiva de permitir un itinerario formativo a partir de una formación inicial international bueno bueno muchas gracias y antes de concluir agradecerle a a los ponentes agradecerle a los participantes ha sido una excelente reunión solo como último pedido vamos a lanzar una encuesta que está en español pero si mariana me ayuda a traducirla solo tiene tres preguntas en la cual la primera pregunta a ver si es la primera vez que participa de una conferencia de OITES Interfor, la segunda trata de calificar esta videoconferencia y la tercera de cómo se enteró de este evento. Y bueno, una vez que la concluyan ya podemos ir cerrando la sesión. Agradecerles María Cristina, Larisa por el tiempo, ha sido un gusto, a Cecilia por el apoyo, a Carolina y a Mariana en la interpretación y bueno, espero que nos veamos pronto. Gracias. Obrigada, em nome do Senar, agradecemos esta oportunidade de compartilhar e trazer um pouco das experiências de execução da formação profissional para o campo no Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada. Gracias a todos os participantes e nos vemos na próxima ponencia. Recuerden que todos os materiales serán enviados via mail. Muchas gracias.